Muy bien, repasando y retomando parte de lo que ustedes hicieron, ¿qué se les pidió la semana pasada? Para que realizaran una investigación sobre el tipo de redes que tenemos actualmente cercanas a nuestra localidad. ¿Cuál es la finalidad de esto? De que ustedes tengan el conocimiento o nociones de qué servicios de internet ustedes pueden utilizar o pueden contratar en determinado momento. ¿Por qué? Porque en esta área de redes ustedes deben de estar al tanto de cuáles son los costos, cuáles son los beneficios o cuáles son los pros y los contras, ¿no? A final de cuentas, de lo que es todo este tipo de servicios que se pueden brindar. Inicialmente esto, pues, corría por medio de los cableados de coaxiales, ¿no? Al principio, que eran los servicios de cable los que brindaban servicios de lo que era cablevisión, telefonía y lo que era el servicio de internet. A eso anteriormente se le llamaba servicios de triple play. No sé si lo recuerden ustedes. A ustedes les tocó ver cuándo llegó lo que es el triple play. ¿Sí lo recuerdan? Cristian. Cristian. No, no, no recuerdo. No te tocó escuchar cuando Megacable estaba promocionando los servicios del triple play. No, no me tocó. ¿Cuáles eran esos servicios? Eran los servicios que te daban un servicio de lo que es ver la televisión por medio del cable, tener un servicio de telefonía y tener internet. Entonces, eran los tres servicios que te estaban brindando. Ahorita ya gran parte de los servicios vienen por medio de los enlaces de fibra, ¿no? Porque a final de cuentas ya todo se está digitalizando. Ya todo a final de cuentas. Si ustedes se fijan, la pantalla, la televisión a ustedes. Ok. Si uno más, es uno más lento que el otro. Uno trae un beneficio que otro no tiene. A lo que voy. Ahorita, la red que ustedes ven de televisiones o la red de televisión local de la ciudad, no se han fijado que se pixelea cuando ustedes pierden comunicación o pierden la señal. Cuando empiezan a perder la señal, se les pixelea. Aquí una de mis preguntas para ustedes es, ¿por qué creen que se pixelea? ¿Es señal de microondas como anteriormente era? ¿O es señal de datos? ¿Es onda de radio o es una señal inalámbrica de dos, de 5G? Es una red que cubre toda la ciudad y son 5G las redes que están corriendo ahorita para cubrir el servicio de lo que es ahora la televisión. Es por eso que en muchas ocasiones se nos pixelea. Entonces, dentro de lo que ustedes tenían que investigar, pues era esto. ¿Qué es la convergencia? Es cuando pues un proveedor de servicios de internet asume la responsabilidad de poder darles un servicio extra por el mismo cableado que les está llegando a ustedes. Ya sea el cable que ustedes conocen, el RJ11, el que ustedes estaban utilizando anteriormente en los modes, el cable coaxial o lo que ahora ya todo mundo está migrando a lo que es la fibra, los enlaces de fibra óptica. Entonces, deberían de haber investigado los ISPs que ofrecen servicios convergentes y por ahí hubo algunos que pusieron triple play, megacable, etc. Estuve revisando los trabajos, creo que ya los revisé todos, aquí ya nada más me hace falta uno. Recuerden que el formato aquí de la letra lo deben de bajar, es en tamaño 12. Lo están dejando en un tamaño superior. Les salen muchas páginas por trabajo. Entonces, teníamos que investigar los ISPs que ofrecían servicios de convergencia, ya me los mencionaron ustedes. ISP locales de servicios convergentes, que ofrecen servicios convergentes, ya los vieron ustedes. Y de aquí surge una pregunta, ¿no? Seleccionar el mejor servicio convergente de un ISP local. Aquí es donde yo necesito que ustedes interactúen conmigo. ¿Qué ISP o qué proveedor de servicios de internet creen ustedes que es el mejor para ustedes? O sea, no es de que sea el mejor de que es el mejor, o sea, sino que la experiencia o la utilidad o el uso que ustedes les dieron les pueda generar la sensación de recomendarlo. Entonces, a ver, Cristian. ¿Quién y por qué? ¿Qué servicio de ISP y por qué? ¿Te seleccionan el mejor servicio? ¿Te refieren? No, pues tú dime uno. Un servicio y por qué. Telmex podría ser porque, por ejemplo, por una sola caja maneja internet y telefonía, ¿no? O en los cableados. Ocupas un filtro, ¿no? No es en una sola caja. O sea, te llega por pobre y con un filtro tú divides la señal telefónica y lo que va a caer en el móvil. Ok. Salve. ¿Quién más? Roberto. Francisco. Orlando, Antonio, Andrew. Mande. Un ISP que tú puedas decir que es bueno y porque algo que le hayas visto a alguno de los que has utilizado. Pues yo nomás te he usado infinito, un profesor. Nada. Y no ha sido un ciber, no ha sido a la casa de alguien. ¿No? No. No, ahorita con esto, no. Pero anteriormente, ¿no? ¿Nada? No, nada. Bueno. Está bien. Entonces, era la idea de que ustedes vieran y que si de alguna... Profe. Dime, Francisco. Ahí no entra el Total Play. Claro. 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 Porque, bueno, para mí es depende, ¿no? Porque el Total Play es como que más, más megas. Y es más rápido. Es un poco más costoso, pero es más rápido. Y ya, pues, el infinitum, pues, que tengo yo actualmente, ahorita. Y, pues, ya tengo rato con él. Ya tenemos rato nosotros con ese, pues, nomás es por el modem y sí, pues, un filtro. Y ese internet, pues, está bien, no se traba. Ok. Bueno. Dentro de las valoraciones que ustedes tienen que ver y que son parte de esta unidad, es la calidad del servicio. La calidad del servicio se basa en la estabilidad. La no pérdida de paquetes dentro de la misma red. Entonces, aquí surgen unas cuestiones, ¿no? Telmex, pues, tiene toda la ciudad acaparada con sus cajas, sus enlaces de cableado. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita comparando, no? Telmex, Megacable y Total Play. Total Play es una compañía nueva. Una compañía que viene a brindar un servicio de enlace real, de fibra, de nodo a nodo. Todos los nodos que tienen en la ciudad son de fibra. No hay ningún nodo que tenga un conversor de medios a cobre. Esto quiere decir que están garantizando una velocidad arriba, muy por arriba de los 100 gigabits. Sí, pero Megacable, si tú te fijas, tiene convertor de medios. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un enlace por red de cobre, pasa por red de cobre en ciertos puntos de la ciudad. No toda la ciudad está cubierta por fibra. Ese es el detalle que tiene Megacable. Entonces, es por eso que ustedes pueden ver a ciertas horas, cuando ustedes están utilizando el servicio de lo que es Megacable, que hay un cuello de botella. Y no es en toda la ciudad, es en ciertos lugares de la ciudad que se genere ese cuello de botella. A comparación de los otros servicios, Telmex sigue siendo más o menos bueno. De alguna manera, no está sufriendo esas pérdidas. Pero ahorita, a lo que se ve o lo que se está utilizando, yo tengo aquí en mi casa Total Play. Casi nunca se ve el internet. Sí se va, pero cuando están haciendo un servicio o algo. Pero es muy, pero muy raro que se vaya el internet. Y ellos lo que tienen, todos los enlaces que han generado, son enlaces de pura fibra. Bien, entonces. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Investigar compañías o instituciones públicas locales que utilicen tecnologías de convergencia. Por ahí vi que unos que pusieron que la universidad, gobierno del estado, el ayuntamiento de Mazatlán, etcétera. Entonces, es correcto. Entonces, ustedes ya de alguna forma ya están conociendo los servicios que brinda cada uno de los diferentes proveedores de servicios de internet. Al igual de los beneficios que ustedes pueden obtener. Viene la otra parte. Entonces, un servicio de un, de direccionamiento IP público sale caro. Eso en un futuro lo vamos a ver. Van a investigar ustedes. Muchas compañías niegan el acceso a la cuestión de costos de direccionamiento cifres públicas. Los costos. Los costos. No, no los ponen. En un momento los vamos a ver más adelante. No ahorita, pero los vamos a ver. Y es parte del proveedor de servicios de internet. La asignación de direcciones cifres públicas. ¿Con qué finalidad? De poder brindar servicios de una empresa a otra. Si yo tengo varios locales o, por ejemplo, gobierno del estado o una empresa que tiene sus, por ejemplo, un local en Rosario, un local en, una sucursal en Rosario, una sucursal en Mazatlán, una en Culiacán. ¿Podemos hacer enlaces de telefonía IP y no gastar en lo que es la línea de teléfono convencional, sino que todo corriera por una dirección IP y pudiéramos hacer enlaces de VPN para brindar servicios, ya sea para nuestros mismos trabajadores o para nuestros mismos clientes? Ya serían cuestiones, ¿no? Ya más. Un momento. Dígame. Ah, profe, hoy trabajé, llegué un poquito tarde porque estuve trabajando yo con Telmes hoy. O sea, me puse a investigar sobre Telmes y me ofrecieron trabajo dentro de sus instalaciones. Sí. De contratación de Telmes. Y no alcanzé a poner la asistencia por lo mismo. De hecho, apenas alcanzé a llegar a su clase por lo mismo. No sé si le pongo el justificar a la clase o cómo. De hecho, investigué mucho más a fondo Telmes. O sea, me enseñaron a ver los pósters donde hay Telmes. Y aparte me enseñaron la historia de Telmes, que estaba en quiebra y todo eso. Soy Orlando Ríos. Ya te puse, ¿no? Sí, 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 sí. Muchísimas gracias por ver. Ah, y me estuvieron diciendo de que Telmes tiene ahorita la mejor fibra óptica de todo México, ya que ya lleva mucho en el mercado. Y me dijeron las debilidades de Megacable y de Total Play que no conviene en sí. Ahorita lo que conviene puede ser que sea Telmes o Telmes en sí, pero Telmes todavía no hay aquí. Bueno, mira, el detalle está que no son las compañías, no. Segundo, todos se cuelgan de los postes de Telmes, perdón, de la comisión, para empezar, ¿no? Incluso Telmes se cuelga de los postes de la comisión. Segundo, hay lugares donde ganó la concesión Telmes y ellos tienen instalaciones subterráneas y tienen postes. Entonces, de ahí se genera un problema, ¿no? A final de cuentas, no eres dueño tú del poste, solamente te dan el servicio para que te puedas colgar, pagas una cuota y vámonos. Entonces, sí trae sus beneficios. Telmes, te digo, sí tiene enlaces en todo el país de fibra, si es verdad. Yendo para los cerritos, hace como unos tres años se les dañó los enlaces de aquel lado. Era que estaban llorando bien feo, pero se fue el internet muy feo en muchos lugares. Y hubo compañías que tienen sus servidores y todo eso. Pero bueno, fue un problema ya de cuestión, pues hubo tormentas y eso. Pero igual, o sea, sí dan buen servicio, igual falla como todos, pero tienen una tolerancia para solucionar el problema cuando ya son servicios empresariales de dos horas. O sea, máximo dos horas para resolver el problema. Sí te comentaron eso, ¿no? Que tienen máximo dos horas. Sí, ah, y aparte me comentaron sobre que ahorita están trabajando en una nueva, metí el cableado por abajo del mar. Sí, ya eso ya tiene muchísimos años, no es nuevo. Sí, y aparte me dijeron sobre que, o sea, me dijeron también que Thelmes maneja sus propios posters. O sea, la competencia le pide servicio a Thelmes para que se le pueda conectar a su propio poster. Ya sea, Tota, Play, Megacable, todos esos están conectados al mismo poster de Thelmes. A cambio, Thelmes tiene su propia caja, que dice que es la única diferencia que tiene y por eso tiene mejor recepción. Sí, es que es lo que te digo, o sea, ganaron una concesión cuando estaban construyendo y todo eso con la finalidad de brindar un servicio a los fraccionamientos. Y pues las compañías no batallan porque ya saben que hay garantía dentro de la instalación. O sea, los trabajadores de Thelmes no van y hacen nada los fraccionamientos. Thelmes lo que hace, hace contratos a compañías externas para que vayan y realicen el trabajo. Por ejemplo, tú entras a trabajar, no vas a ir a hacer una instalación de albañilería, es lo que te digo. O sea, ya ellos contratan personal especializado con los planos y ellos van y realizan las instalaciones. Es lo que han estado haciendo durante mucho tiempo ellos. Entonces, sí, o sea, te digo, sí hay fibra, enlaces de ciudad a ciudad, pero localmente sí hay lugares que siguen corriendo por la red de cobre. Entonces, ventajas, desventajas, allí está Megacable, sí sigue teniendo su mismo problema, un problema muy grande. Que siguen teniendo enlaces, tienen conversiones de fibra a cobre y de cobre a fibra. Entonces, allí hay unos cuellos de botella que se pueden estar generando, que de hecho se generan. Y aquí en Total Play el detalle está que pues no son dueños de nada. Ellos llegaron, pidieron permiso y en algún momento, si no cambian, evolucionan, implementan algo, algún convenio con alguna constructora o algo para que ellos puedan poner sus propias centrales distribuidas en toda la ciudad, pues puede que en algún momento esta compañía no dé beneficio, pues no dé un beneficio real, porque la competencia va a seguir creciendo a final de cuentas. Las velocidades, mientras más se cubra con fibra, las velocidades de las diferentes compañías van a estar incrementándose. Eso todo el mundo lo debemos de tomar en cuenta. Entonces, en algún momento el servicio de internet va a ser a bajo costo. Ahorita se incrementó, si se fijan, se incrementó un poco el costo del servicio de internet, porque te están dando paquetes. Y los paquetes, ¿cuáles son los del Netflix? Espérate en enero, ¿cuál nuevo paquete va a salir con lo de Disney? O a lo mejor ya los hay, no me he fijado, pero a lo mejor ya los hay. Entonces, son cuestiones que ustedes tienen que ver. Muchísimas gracias por la oportunidad y la asistencia. Y perdón por llegar tarde. Se me hizo todo lo que me enseñaron. Mira, no te preocupes. Es una modalidad virtual para ustedes. O sea, el estar en la clase no quiere decir que deben de estar de aquí a fuerzas. O sea, yo estoy, haya tres, haya dos, uno, yo voy a llegar y voy a dar la clase normal y la voy a grabar. Y la voy a dejar en la plataforma. Eso ten la seguridad. La idea es de que sí estén para poder interactuar con ustedes y escuchar sus puntos de vista. O sea, ponle que estés en esta sesión, la próxima no estés, pero puede que haya algo importante que se te pase. Y pues en ocasiones es más, es mejor, se fluye mejor la información cuando estás con el maestro y le preguntas directamente para que él te aclare tu duda. Porque no todos, si te fijas, no todos van a tener las mismas dudas o los mismos puntos de vista. Entonces, es por eso que estamos haciendo las sesiones así. Entonces, esto es lo que ustedes hicieron en su trabajo. Entonces, tenemos ya ahorita actividades para trabajar esta semana. Esta semana lo que vamos a trabajar nosotros... Herramientas de colaboración de red... Esta, en este nos quedamos y vamos a iniciar en las, en los siguientes temas, que es tecnologías de acceso al internet. Y ustedes ya las estuvieron viendo en este momento, pues dice, existen varias formas diferentes de conocer, de conectar, perdón, a usuarios y organizaciones de internet. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de conexiones que puede haber? Dice, generalmente los usuarios domésticos, los trabajadores a distancia y las oficinas pequeñas requieren una conexión a un proveedor de servicios de internet. A esto se llama ISP, Internet Service Provider, ¿no? Provider. Entonces, aquí está, Internet Service Provider. Entonces, el ISP, así sería, o nosotros le podemos decir, le podemos decir proveedor de servicios de internet, como ustedes quieran, o ISP. Para acceder a internet, las opciones de conexión varían considerablemente según los ISPs. Aquí es lo que ustedes ya realizaron y se están dando cuenta. Y la ubicación geográfica. Sin embargo, las opciones más utilizadas incluyen la banda ancha por cable, la banda ancha por línea de suscriptor digital, la DSL, ¿sale? Y lo que son las redes WAN inalámbricas y los servicios móviles como el 3G, 4G y 5G que estamos utilizando ahorita nosotros. Nos comenta que normalmente las organizaciones necesitan acceder a otros sitios corporativos y a internet para admitir servicios empresariales. ¿Y cuáles son esos servicios empresariales? Serían la teléfono IP, las videoconferencias y el almacenamiento en centro de datos que requieren conexiones rápidas. Entonces, ya cuando estamos hablando, cuando una organización requiere de servicios extras y que va a tener teléfono IP, videoconferencias y almacenamiento dentro de un lugar, una nube local, una nube propia, una nube remota o la nube de cualquier compañía, ya van a requerir tener cuando menos una conexión ahorita, son 100 megas, 100 megas para medio cubrir las necesidades de una empresa. Entonces, ya váyanse dando una idea por qué han ido incrementando las velocidades, las velocidades han ido incrementando en base a las necesidades de las empresas. O sea, no existieran esos, no subieron los megas a 20 en un principio, nada más por decirles voy a dar 20. Subieron porque el requerimiento de comunicación incrementó y ¿por qué incrementó? Porque empezaron a generar archivos más pesados. ¿Qué era lo que pasó cuando salieron los archivos, los MKV o los Blu-ray y que los empezaron a ripear? Ahora, ustedes díganme, ¿qué es lo que pasaba? ¿Cuánto tiempo duraban en descargar una película? ¿Lo recuerdan ustedes? Que no lo deberíamos de ver aquí, pues, pero ¿cuánto tiempo duraban ustedes? Era mucho. Para una película unas dos horas o más. Entonces, ya marca, no, ahorita ya normalmente una película la bajas en cuatro minutos, tres, así ya. ¿Por qué? Porque las velocidades ya se mejoraron y ya hay una calidad mejor todavía en los servicios. Entonces, a esto se hace referencia aquí. Ya no lo utilizamos, ¿no? Al final de cuentas es la telefonía por marcación o el acceso a la red de datos por marcación. Ya terminó. Nos dice, la ilustración se muestra en opciones de conexión comunes para usuarios de oficinas pequeñas y las oficinas domésticas que incluyen las siguientes. Entonces, cable, DSL, datos móviles, lo que es satelital y la marcación. Bueno, entonces, cada una de estas tiene un costo diferente. La de marcación, pues ya no se utiliza, pero es la de menor costo. La de satélite es la de mayor costo. La de cable es una intermedia. Y la DSL está entre la satelital. Bueno, es la que está debajo de la satelital. Entonces, los costos varían. Entonces, aquí ustedes ya por ahí hubo, creo, quien puso, sí, recuerdo que pusieron una comparativa de costos en base a los servicios. Hubo un trabajo, creo, o dos, que pusieron una comparativa de costos de cada una de las diferentes compañías. Entonces, aquí, pues, la cuestión ya varía respecto al tipo de conexión de internet que ustedes quieran tener, ¿no? O el servicio que quieran tener. El costo va a variar. Entonces. Dentro de nuestra localidad, pues, ¿con qué opciones podemos contar nosotros para conectarnos a internet? Pues, técnicamente, aquí tenemos casi todas. Menos la de la marcación, ¿no? Para utilizar el modem. Ya no la tenemos. Entonces, son estas tres. La DSL, la de cable, datos móviles y la satelital. Son las que normalmente nosotros estamos utilizando. Esto sería la respuesta a la pregunta que nos está haciendo aquí. Y tenemos conexión de empresas a internet. Dentro de estas conexiones, pues, tenemos las líneas arrendadas o dedicadas. ¿Cuáles son estas? Estas líneas. Estas líneas, los enlaces dedicados para los que piensan contratar algún día un servicio, salen costosos. ¿Por qué? Porque a estos enlaces, el proveedor de servicios de internet le asigna una dirección IP pública. Y esa dirección IP pública no es dinámica, es estática. ¿Qué quiere decir esto? Que va a estar allí presente todo el tiempo que sea requerida. Entonces, líneas arrendadas dedicadas. Tenemos la Metro Eternes, que nos brinda un servicio dentro de la misma ciudad. Que es de menor costo que la de línea, que una línea dedicada. Tenemos la DSL, que pues sí, ya dependiendo del proveedor de servicios, van a ser las velocidades. Aquí, fíjense, dentro de las diferencias, está que en las líneas arrendadas dedicadas, la velocidad mínima es de 2 megas. Telmex, así nada más, para comentarles como dato, 2 megas de un enlace dedicado, les está cobrando alrededor de 8 mil pesos al mes. Entonces, díganme qué piensan ustedes de esto, es barato, es caro, es bueno, es malo, sirve, no sirve, qué ventajas hay, qué desventajas, por qué tan... O sea, ustedes díganme, qué es lo que piensan al respecto. O sea, ya Orlando en su momento sabrá y él va a preguntar, y no ha hecho mentira, está entre 8 mil pesos un enlace dedicado de 2 megas. ¿Por qué creen ustedes que es caro? Porque el asignamiento de la IP es solo para esa persona. Ajá, ¿y cuál otra cosa hay? En los canales de transmisión de datos, él siempre va a tener el ancho de banda que le están diciendo que va a tener. Nunca va a tener pérdida de paquetes. Así esté saturada la... Así esté al 90%, 98% los paquetes corriendo por el enlace. No va a haber pérdida de paquetes. Esa es una garantía que da. La otra es el soporte. Si acá hay un rayo, hay un accidente, el enlace se rompe, sucede algo, lo que sea, se cae. Al momento de ustedes reportarlo o darse cuenta, o incluso no necesitan, ellos los están monitoreando todos. Les llaman ustedes, incluso cuando sucede algo, les llaman ustedes por precaución, porque surgen demandas en base a los tiempos dentro del contrato. Y ya los han demandado a varias de las compañías. Me ha tocado ver. Entonces, tienen un tiempo de respuesta de dos horas para dar solución a ese problema cuando tienen enlaces dedicados. En la Metro Ethernet también, en la DSL, dicen hasta 72 horas. En la satélite, pues ya depende tú la potencia de la antena en la que tú estés, la que tú estés utilizando para poderte conectar al enlace satelital. Entonces, esto es lo que nos habla aquí, conexión de empresas a lo que es el Internet. Ya vimos lo que es la línea enredada, lo que es el Metro Ethernet, el DSL y el satelital. Ya les expliqué con mis palabras lo que íbamos a ver aquí. Entonces, hay una actividad. Para esto, vean, debe de ser necesario que ustedes se registren en la página de Cisco, en la página de NetAcad. de Cisco, para que no les esté pidiendo el Packet Tracer a cada momento que ustedes tengan que registrarse o entrar como invitado. Entren por acá a la página de bongal.net.acad.com. Esta es la página de Cisco. Le dan a Login y le dan Registrarse. Regístrense de momento ustedes. Váyanse registrando. ¿Por qué? Porque van a tener que descargar el Packet Tracer. Ya están los archivos aquí en la plataforma. Ya tengo los archivos. Aquí están los instaladores. Ya están, ya los cargué al servidor. Ya los pueden descargar directamente. El, el Cisco Packet Tracer lo tenemos que descargar desde la plataforma, ¿desde dónde? De la plataforma, de la plataforma descarguenlo, no hay problema. Pero se tienen que registrar en la página de Cisco, la de NetAcad. Ah, ok. Sí, porque me pedía que iniciara sesión o no sé qué. ¿Qué? Ah, ok. ¿Tiene que ser el de la escuela o creamos uno nuevo o cómo? ¿Cómo, cómo? Para, para el Cisco. Con la que están registrados ahí en la escuela, con el correo que tienen, con ese mismo se tienen que registrar. Ah, ok. Regístrense. Sí. 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 Gracias. No, es que cuando sucede un problema, el compromiso de la empresa es darte solución en menos de dos horas. Aquí está la variante, no, de que tú tienes que hacer el reporte, pero ellos saben cuando sucede algo. Entonces, ellos saben, les sale la alerta de que se perdió el enlace hacia algún dispositivo. Si es temporal, o sea, de un minuto, dos, tres, cuatro, cinco, tal vez diez, ellos pueden pensar que se fue la luz. Pero si ya pasa más tiempo, ellos te hablan. Gracias. Bien, ya se registraron o se están registrando todavía. Plenavera, otoño, plenavera, verano, otoño, invierno. ¿Se puede registrar luego, profe? Es que yo estoy en el teléfono para el audio porque mi computadora no agarra audio ni cámara. De hecho, eso tiene la falla, que no agarra el audio, pues nomás puedo escucharlo a usted. Bueno, entonces, vamos a seguir aquí para adelante. Lo que pasa es que, vean, hay un Packet Tracer. Ese Packet Tracer habla sobre lo que es la representación de la red. Es una actividad que ustedes tienen aquí. Le pueden dar clic y los va a redireccionar a este, al que está aquí, a este Packet Tracer que dice representación de la red. Este es en el que vamos a trabajar. Le doy clic a este, es lo mismo que me va a mandar de aquí para allá, miren. Entonces, le doy clic acá y es lo mismo, ¿no? Entonces, en este Packet Tracer nos habla de lo que es la representación de la red. ¿Qué sucede aquí? Nos muestra una gráfica, un diagrama de que hay ciertos elementos, que hay una oficina, hay una central. Bueno, hay una, hay una, un home office, una central y hay una oficina que están trabajando acá de, de este lado. Nos dice, dentro de los objetivos, que nos va a decir dentro de la parte primera, una descripción general de lo que es el Packet Tracer. Y en una segunda parte vamos a tener que realizar una exploración de la red LAN y la WAN, al igual que lo que es el Internet. Entonces, nos dice aquí dentro de lo que es la información básica, Packet Tracer es un software flexible y divertido para llevar a casa. Que lo ayudará con sus estudios de Cisco, bueno, de la certificación de Cisco, de CCNA. Que es lo que permite Packet Tracer es experimentar con comportamientos de la red, armar modelos de red. Y preguntarse, ¿qué pasaría si en esta actividad explorar una red relativamente compleja que pone de relieve alguna de las características de Packet Tracer al hacerlo? Dice que se aprenderá cómo acceder a la función de ayuda y a los tutoriales. También aprenderá cómo alertar entre diversos modos y espacios de trabajo. Finalmente, explorará la forma en la que Packet Tracer sirve como herramienta de creación de modelos para lo que son representaciones de la red. Nos dice, nota, es importante que comprenda todo lo que vea y haga en esta actividad. Entonces, hay que ser observadores para poder comprender lo que vamos a hacer en esta actividad. Explore la red por su cuenta con libertad. Si desea hacerlo de forma más sistemática, siga los pasos, responda las preguntas. Esto es lo que van a realizar. Parte 1, descripción general del programa Packet Tracer. El tamaño de la red es mayor que la mayoría de las redes con las que se trabajará en este curso. Si bien verá esta topología a menudo en sus estudios de Networking, en la Academia de Networking de Cisco, es posible que deba ajustar el tamaño de la ventana de Packet Tracer para ver la red completa. De ser necesario, puede utilizar la herramienta Acercar y Alejar para ajustar el tamaño de la ventana de Packet Tracer. Bueno, ese archivo ustedes aquí lo deben de tener abajo. A ver. Ahí voy, espérenme. Vamos a ver. No subí el archivo. Déjenlo, lo cargo. Ando buscando dónde está. No está, ¿verdad? No aparece aquí el archivo. Ok. 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 Listo, ¿no? Bueno, si siguen viendo, en la parte de abajo, aquí aparece lo que es ahora sí el archivo, ¿no? Del Packet Tracer, un archivo .pka. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Descargar el archivo. Una vez descargado este archivo, ustedes lo tienen que abrir. El Packet Tracer, al momento de instalarlo, les va a pedir que si desean loguearse con un usuario. Como yo ya me registré, ya no me lo pide, ya no me sale la cuestión de los segundos, el tiempo de espera, todo eso. Entonces, lo mismo que viene en la actividad, viene aquí. Y lo recomendable siempre, que les voy a decir yo, que hagan aquí donde dice nombre, donde dice invitado, ustedes pongan su nombre. Y todos estos Packet Tracer, guárdenlos en una ruta, ya después que los vayan ordenando, porque los van a necesitar. En este caso ponen su nombre, y el correo, y le dan ok. Bueno, ya había, yo he trabajado algo en la actividad, pero igual. Entonces, aquí está lo mismo que les aparece a ustedes en la página, les aparece aquí, miren. Bien, entonces, ¿qué es lo que deben hacer ustedes? El siguiente paso, pues dice que es. Este. Acceder a las páginas de ayuda, a videos, de tutoriales y a los recursos en línea de lo que es Packet Tracer. Acceder a las páginas de ayuda de Packet Tracer. De dos maneras. Haga clic en el icono del signo de interrogación de, que está en la esquina superior derecha. Si se fijan, aquí está, este, si lo ubican. Si lo ubican el icono. Este sería el de la ayuda. Le dan un clic y les va a abrir un navegador. Con la ayuda, bueno, se me fue para acá, para arriba a mí. Voy a bajar la, la pestañita esta. Y este es el, el ayuda que el, que el dice que les puede brindar. Entonces, todo lo relacionado con Packet Tracer lo van a ver aquí. Lo pueden ir viendo, pueden ir explorando. No está difícil. Lo único difícil es empezar a entender, a ubicar los botones. Y la actividad sola les va diciendo qué es lo que tienen que hacer. Haga clic en el menú ayuda. Y a continuación, seleccione contents. Entonces, van a irse al menú ayuda y se van a ir a contents. Aquí está, ayuda, contents. Entonces, dice que son las dos formas de cómo pueden acceder. Me lo volvió a abrir en otra pestaña. Acá me lo puso acá arriba, miren. Entonces, son las dos formas que dice aquí que ustedes pueden acceder a lo que es la ayuda de Packet Tracer. Esto, si ya lo hicieron, pues ya avanzaron una parte, ¿no? De lo que sería la actividad esta. La identificación de lo que es, cómo pueden acceder ustedes a la ayuda. Dice, acceda a los videotutoriales de Packet Tracer haciendo clic en ayuda, tutoriales. Bueno, le doy al menú ayuda, le doy a tutoriales. Le doy un clic y me va a hacer lo mismo. Por acá me abrió otra página con lo que son las diferentes opciones que puede tener Packet Tracer para lo que son los tutoriales. Tenemos por acá también que tenemos que ver un video. Interface Overview, lo tienen que ver. ¿Dónde dice? Descripción general de la interfaz en la sección de introducción dentro de los tutoriales. Entonces, tenemos que ver qué es lo que es, para qué sirve este de nuevo, este de abrir, este de guardar, imprimir, información de la red, perfil del usuario, que aquí pueden editar la información de ustedes. Y asistente de la ayuda, copiar, pegar, deshacer, rehacer, zoom adentro, resetear el zoom, zoom afuera. Ver un reporte, la lista de trabajo, ver una lista de trabajo, ver la lista de comandos o el log de los comandos escritos. Y un diálogo de los dispositivos, de los diferentes dispositivos, pues, cómo serían genéricos, custom, aleatorios. Y aquí sería un clúster. Entonces, son cuestiones que dice que tienen que ir explorando ustedes, para que vean cuál es la utilidad de cada uno de los botones. Y continuamos para abajo. Que vean este video. Y en este video, pues, van a ver lo que es el entorno de simulación. El entorno de simulación en Packet Tracer está bien, pues, se los voy a decir en palabras de ustedes, está bien padre. ¿Por qué? Porque ustedes ven cuando un dispositivo lanza un paquete y ese paquete, qué protocolo lleva. Y ese protocolo, qué puerto es el que está utilizando. Y ese paquete, cuántos bits, perdón, cuántos bytes está requiriendo, perdón, bits. Cuántos bits están requiriendo ser, cuántos bits están requiriendo ser enviados dentro de la trama de paquetes. Y ustedes ven esa trama. Entonces, en la parte de simulación, pues, sería aquí abajo. Simulación, tiempo real. En simulación, ustedes le pueden dar play. Y en play, ustedes ven la actividad, perdón, ven la actividad de todo lo que está corriendo dentro de la red. Y pueden seleccionar dispositivos específicos para ver qué es lo que están enviando y qué es lo que están recibiendo y a quién. Entonces, todo esto se puede hacer con el hardware de Cisco. Ustedes lo pueden ver. Ya en físico, realmente en físico, ustedes lo pueden ver, lo pueden utilizar. Y pueden ver todo lo que está sucediendo. Obvio, son comandos tras comandos y está revisando el log. Pero todo esto lo pueden ver. Entonces, sería aquí cuestión de ir navegando y buscando. Busque el tutorial. Configuración de un dispositivo mediante la ficha del escritorio. Entonces, bueno, aquí está abajo, configuración de un dispositivo. Dice, mire la primera parte para responder la siguiente pregunta. ¿Qué información se puede configurar en la ventana IP Configuration? Configuración de la IP. Bueno, pues aquí ustedes tendrían que ver. Entonces, aquí ustedes ya tendrían que ver cuando le dan aquí. Entonces, ya serían cuestiones que ustedes tendrían que ir haciendo en cada una de las indicaciones que está en Packet Tracer. Van viendo y van contestando. Fíjense, van viendo y van contestando. Todo en la plataforma. Aquí viene listo para que ustedes copien y peguen. No se compliquen en lo que está acá en el Packet Tracer. De aquí copian y pegan. Igual del Packet Tracer lo pueden copiar y pegar como ustedes quieran. Y aquí están los mismos pasos que aparecen en la actividad. Acá los tengo cargados. Lo mismo que aparece de aquel lado está aquí. A ver, por acá pusieron algo del chat. Vamos viendo. Pues mira, de momento los archivos del Packet Tracer, déjalos en tu equipo. Ya luego veremos si los ponemos en algún lugar. Pero van a ser personales de ustedes, cada uno. No se los compartan porque cada quien debe de ponerle su marca propia a cada una de las actividades. Y me voy a dar cuenta cuando les pregunte sobre un comando o alguna actividad y que no sepan qué responder. Me voy a dar cuenta. Entonces, igual en el log o el history de comandos, casi siempre cada quien tiene una firma muy específica. Por ejemplo, yo cuando me logueo a un servidor, siempre doy varios enter. Me logueo y le doy varios enter. Es una costumbre que tengo, maña, manía, como quieran decirle. Le doy muchos enters. Y ahí se va. Y en el log de registro de lo que uno escribe dentro del servidor, ustedes se pueden dar cuenta. Entonces, voy a aprender a identificar a cada uno de ustedes en la forma de cómo trabajan. Y me voy a dar cuenta. Entonces, no traten de guardar los archivos en una nube, pasarlos. Ok, no me sale para registrarme en CISCO. Gracias. 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 A mí el de la página no me funcionó y estoy descargando la misma versión, pero en línea todo no me va a servir, ¿verdad? Ok, espérame. Porque no, no me habría, de hecho, le colocaba y no, no me habría y lo estoy descargando, lo estoy descargando aparte. Es la versión, la versión 7.3.0, ¿verdad? Sí. Ok, ok, ya se está descargando, solo tiene esa duda. A ver, pónganme el nombre y el correo de uno por uno aquí, en el chat. Pero es que tienen que poderse registrar solos. Como pueden ver, no, 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 no. Pero es que tienen que identificar. Pero aquí comenzamos. Ayawam a Time. Gracias. Gracias. A ver, en esta se tienen que registrar. Gracias. 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 Me estoy registrando yo también con otra cuenta, eh. Ando en eso, miren a lo del registro. No. Gracias. Bien, entonces, esta es la página de registro, regístrense y ya los va a dejar entrar, ¿no? Gracias. Listo, ahí está entonces. Esa es la página de registro, se registra. Gracias. ¿Les sale a ustedes lo mismo esto? Gracias. Gracias. Váyanme poniendo los datos para irlos cargando en lo que es la academia de nosotros, ¿sale? Váyanmelo pasando en el chat y los voy cargando. Si no, no los voy a dejar entrar. Ok, de uno por uno, voy a empezar por Orlando. Orlando Ríos Lizárraga. ¿El correo cuál es? Orlando, ponme el correo. ¿Dónde? Ya, ya, ya. El correo. Es el que tienen en la plataforma para sacarlo de la plataforma de una vez. Ah, Orlando Ríos Lizárraga. Ah, ya, ya lo vio. Ok. Es el que tienen en la plataforma, entonces. Sí. Bueno, voy por Cristian. Aquí lo tengo ya, Cristian. Orlando, ¿ya se puede conectar? Sí, sí, sí. Voy a checar. Sale, ya puedes. Sigue Francisco. Por acá veo Francisco. Francisco. Listo, ya tengo a Francisco. ¿Quién más falta? Sigan poniendo por acá. Pónganme en el chat para cargarlos de una vez. Andriu, muy bien. Andriu, muy bien. Sí, el que tienes ahí en la plataforma. Vallejo, ¿quién? Derek Vallejo, ¿quién? Bien, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Muchachos. Muchachos. Por acá no me dejaremos la pantalla de la página. Tenga. Por acá. No. No. есcuring. Vallejo, mucha gente. Vamos. Vallejo, la hanno Keys. Gracias. Gracias. Bien, entonces eso es lo que van a realizar. Van a tener que seguir las instrucciones. Los voy a seguir registrando a todos los que hacen falta con el correo que tienen en la plataforma. Y esto es lo que son las instrucciones que tendrían que realizar para la actividad de esta semana. José Antonio Canizales Flores. Ahí va. Gracias. 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 Buenas noches. Adiós. Gracias.